Corte informativo Notimex Durante la misa oficiada en Ciudad Juárez, el Papa Francisco denunció las terribles injusticias que sufren los migrantes en su intento por llegar al otro lado. En su último día de la gira pastoral por territorio mexicano, el Papa Francisco visitó Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tuvo un encuentro con reclusos del Cerezo Nº 3. Se reunió con empresarios y trabajadores de la zona y finalizó la jornada oficiando misa en la explanada del Chamizal. El Papa fue despedido por el presidente Peña Nieto en el Aeropuerto Internacional Abraham González. El presidente Enrique Peña Nieto viajó de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, Chihuahua, para asistir a la ceremonia de despedida del Papa Francisco, quien finalizó su visita a México. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que el ajuste preventivo adicional al gasto público para 2016 no afecta a las tareas de seguridad pública ni a los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. La Organización Mundial de la Salud anunció la puesta en marcha de un plan estratégico global contra la propagación del virus del Zika, para el que se requiere la cantidad inicial de 56 millones de dólares. Al Pacino y Bruce Willis, dos de los actores más relevantes a nivel mundial, vendrán este año a México como parte de su gira internacional para presentar sus obras teatrales, China Doll y Misery, respectivamente. En un partido aplazado de la jornada 16, el Barcelona superó al Sporting Gijón 3-1, con dos goles del delantero argentino Lionel Messi, quien también se convirtió en el primer jugador en superar los 300 goles en la Liga de España.